Bueno Divinas y Divinos, ahora me encuentro con Jorge Fernández, representante de Pro Artes. Coméntame, ya empezó la temporada del circo, ¿qué presentación veremos hoy? Bueno, estamos empezando, muchas gracias. Después de dos años volvemos con un circo de alto nivel. Un circo compuesto por actos que son ganadores de los mayores festivales en todo el mundo. Bajo un hilo conductor, un guión llamado Love. Traemos inclusive actos de Rusia y Ucrania bajo un mismo techo. Lo que demuestra que el arte, la cultura, el entretenimiento une. El director Alexander Grimailo, hoy en día el director de circo más importante del mundo, es el que ha diseñado este show, que lo estamos trabajando especialmente para todo el público. Creo que dos años y era bastante y nos tocaba traer algo de este nivel. Sí, después de dos años por fin podemos entrar al circo y poder disfrutar de estos grandes momentos en familia y con amigos. Coméntame, ¿cómo podemos conseguir las entradas para esta increíble presentación? Ah, gracias. Bueno, el show está para niños de 5 años, está para los niños de 80, es entretenido para cualquier persona. Las entradas están en Join Us, ¿no? A través de la web o también en las boleterías del mismo teatro, ¿no? Es un teatro carpa en realidad, ¿no? Con todas las comodidades, protocolos, asientos numerados, iluminación. Tenemos todas las facilidades para que el público viva una experiencia. ¿Y desde cuándo podemos asistir a este gran evento? Desde el 30 de junio, desde el día de hoy, ya pueden asistir. Tendremos una temporada bastante larga hasta la primera semana de septiembre. Y tenemos funciones limitadas. Dependiendo de la capacidad, quizás podamos abrir algunas más. Pero les recomendamos comprarlas con anticipación porque, generalmente, en las fiestas patrias, ¿no? Hay bastante demanda y creo que hay que evitar las molestias. Sí, cómprenlas con anticipación para que no se agoten y puedan disfrutar de este increíble espectáculo. Por favor, invita a todos los televidentes que nos están viendo para que puedan asistir a ver esta gran presentación. A toda la gente de Vida Divina, ¿no? Así es. Los invito desde el 30 de junio a la gran carpa del Gran Circo con Love. Un espectáculo inolvidable.